Una vez más, como les adelantábamos, autoridades militares confirmaron que hubo una nueva situación en donde un cadete fue agredido. Él mismo fue sometido a tal golpiza que actualmente está en terapia intensiva. Si bien es cierto, se encuentra estable según las últimas partes médicas, después de que los médicos justamente le extirparan el vaso como consecuencia de un golpe que él había recibido en esa zona del cuerpo. El agresor es ni más ni menos que un alumno, un cadete de un grado. Ayudemos a quienes más necesitan. Como les mencioné, la Secretaría de Emergencia Nacional habilitó un refugio para personas en situación de calle. Esto ante las bajas temperaturas que se registraron en las últimas OES. Él mismo se ubica en cercanías del predio del RI-14. Para solicitar un lugar, puedes comunicarte al 911 o también al 0983-235-331, así como también al 0986-111-001. Nosotros vamos a estar visitando este lugar con el equipo de la mañana de cada día. Hablemos de Santiago Peña. Ya está en los Estados Unidos y fíjense con quién se estuvo reuniendo entre varias actividades. Él mantuvo ayer miércoles un encuentro con el senador Marco Rubio. Allí abordaron temas concernientes al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. ¿Por qué llama la atención la reunión y, por sobre todo, también las declaraciones que hizo después este senador estadounidense? Porque él, en su momento, fue uno de los 70 senadores que votó en contra del ingreso de la carne paraguaya al mercado del país del norte. Bueno, en Ciudad Neste ocurrió este accidente casero y presten mucha atención a las imágenes que vamos a compartir a continuación porque esto causó conmoción el caso de este hombre que permanece en estado delicado luego de sufrir la explosión de un pozo ciego directo en su cara. El mismo manipulaba una raqueta, esa raqueta anti-insectos, que chispeó y generó una combustión tal que provocó este desastre. Por su parte, los bomberos apuntan a una limpieza de pozos con extremos cuidados debido a que se trata de una actividad peligrosa. Esto ocurrió en Ciudad del Este. Tenemos que seguir hablando del país vecino ya que se dio otro rescate de película en medio de las inundaciones en Brasil. Una yegua fue salvada por un grupo de 15 rescatistas en un operativo que duró más de 7 horas. El animal se refugió durante más de 10 días en el tercer piso de un edificio buscando huir de la avanzada del agua. Sin embargo, la inundación nunca bajó y el ejemplar empezó a desesperarse, dando alerta de que se encontraba atrapada allí. Por fortuna, logró ser rescatada y a su vez, para actualizar la cifra de fallecidos, se mantiene en la línea de las 150 víctimas fatales. 5 de la mañana, 39 minutos. Vamos a prepararnos para los diarios de manera express. Antes quiero mandar un beso enorme y un saludo muy especial antes de que sale de viaje para Jazz, que está viendo el programa. Así que un saludo grande para ella. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora a la etapa de los diarios. Empezamos con ABC. Sí, vamos rápidamente a ABC con lo que dice, viuda de Pechi confió celular a Estados Unidos y Colombia. Bueno, ante las reiteradas excusas de la Fiscalía Paraguaya es esto. Sí, señor. Claudia Ailera rechazó la negativa de entregar el celular de su esposo. En respuesta al fiscal Emiliano Rolón, quien dijo que ella era la que se oponía. Ella era la que no quería, supuestamente, entregar el teléfono de su esposo para que se haga la pericia. Habló también que el Ministerio Público de forma recurrente se excusó en la falta de medios y tecnología y cayó interés en Estados Unidos y Colombia para poder esclarecer el caso. Ailera apunta que el fiscal general del Estado solo se apuró. Al conocerse esta colaboración, cuenta que entregó varias otras evidencias, pero nada se sabe del avance investigativo. Vamos ahora a lo que es la imagen que trae ABC en esta mañana de hoy jueves. Recibieron 33 millones de dólares y quieren más. Mientras tanto, la ciudadanía, mira cómo están esperando los buses que tenemos aquí en Asunción. Las eternas y odiosas reguladas, tediosas reguladas, ya no sabemos qué adjetivo poner. Bueno, porque los colectiveros de Cetrapam, liderados por César Ruiz Díaz, recibieron, solamente ellos, según entiendo la publicación de ABC, 33 millones de dólares del Estado en 16 meses por subsidio. Pero el gremio sigue con la postura de ir a paro general el próximo lunes. Sí, estamos hablando del lunes, este lunes que entra, de la semana que viene, así que estaremos atentos si eso se llega a dar o no. Pasamos ahora a la contratapa del diario ABC Color. A ver en deportes qué nos trae, teniendo en cuenta que Cerro Porteño juega hoy, así que fuerza para el ciclón. Ambición de ciclón, dice el título. Sí, Fluminense, Cerro Porteño, a las 18 horas. Fluminense está teniendo algunas bajas, ¿eh? Eso puede llegar a posibilitar más el empate de ayer en el grupo, hace que Cerro Porteño siga todavía en esta posición con Fluminense en lo más alto, dado que Colo Colo y Alianza Limán, patrón a Yerfert. Sí, señor, vamos a estar con todos los detalles ya en el bloque deportivo y después vamos a ir el recorrido completito, viendo también la agenda de los próximos días. Vamos ahora a más portadas en esta mañana. Presentamos lo que es la portada del diario La Nación, a ver qué nos trae en título principal. Días claves para desactivar el paro del transporte público. El gobierno maneja un plan de contingencia. CETRA PAN se mantiene en su amenaza de parar el transporte desde el mes 20, mientras que el gobierno ratifica la apertura al diálogo. Muy bien, Fernández dijo que se está trabajando en un eventual plan de contingencia, de hecho hay dos gremios que no se acoplan a esto, explicó y agregó que se debe trabajar en un proceso que sea gradual de reforma de lo que es el transporte público. Todos los detalles vamos a ir dando en el transcurso de esta mañana. Ahora pasamos a la imagen principal de La Nación. Lo que ya destacábamos entre nuestros títulos, Peña promueve a Paraguay como aliado estratégico de Estados Unidos. Seguimos hablando de la visita oficial del presidente que ya se encuentra en tierra americana. Estamos viendo allí el momento en el cual se reunía con el senador Marco Rubio, quien lo recibió en el Congreso norteamericano. Bueno, veamos qué trae la contratapa de La Nación en este recorrido express que tenemos para ustedes en esta mañana. Y tenemos que hablar de esto, que definitivamente es la noticia de todos. Cerro sale a golpe, ahora el líder fluminense. Bueno, en el estadio de Maracaná, el cuadro azulgrana busca ahora los puntos claves ante el campeón de la Copa, estamos hablando, ¿eh? Y ojo, ayer lo mencionábamos con Fer, muchísima gente fue a este partido. Muchos paraguayos que están allí aguardando, ojalá que no vengan decepcionados o bajoneados, así que... Que vengan todos hablando portugués, ¿verdad? Pero de las felicidades y maíz. Muy bien, me gusta su manejo portugués. ¿Qué tal vos para irte? Estoy aprendiendo. Ah, bueno, espectacular. Estoy poniendo tono con los partidos del ciclón. Ah, muy bien. En el próximo juego a Brasil, entonces ya te vas a poder ir. Vamos al título en la parte inferior. En Monza, el título socalero. Joshua Dersen reaparece este fin de semana en la Fórmula 2. Bueno, y hablamos de talleres, ¿eh? Hablar de talleres es más acorde a este niño que ya hace todo tipo de publicidad. Están todos este niño. Bueno, hablemos de lo que ocurre en Argentina porque se dispara el valor del jugador Ramón Sosa de talleres, ¿eh? Una verdadera joya de nuestro fútbol. Está valiendo cada vez más, ¿eh? Así que, bien, bien por nuestros grandes compatriotas que están luciéndose en el fútbol a nivel internacional. Bueno, dejamos hasta acá los diarios. Ya saben que después a las 6 de la mañana vamos a volver con las demás tapas y desarrollando cada uno de los temas que tenemos para ustedes en la jornada de hoy. Ahora vamos con lucha. 5 de la mañana, 50 minutos, 14 grados, 6. La imagen de Asunción a esta hora de la mañana. Estamos con la imagen de la antena del Sistema Nacional de Televisión para que puedan ver la zona céntrica. Poco movimiento todavía. Todavía ni siquiera será el amanecer. Estamos, obviamente, expectantes a lo que ya dijo Luchi dentro del pronóstico del tiempo para lo que va a ser esta jornada de jueves, juernes, jueveves. Más de uno va a poder aprovechar justamente teniendo en cuenta... Temprano arrancamos. ...de un doble feriado. Doble feriado. Doble feriado. Es como que uno se tiene que volver a acostumbrar. Pero bueno, fuerza para toda esa gente que está empezando su jornada. Nosotros acá ya empezamos a brindar todas las informaciones. Y vamos con este tema que ya nos adelantaba antes de ir a la pausa. Así es, Chiche. Vamos a hablar de un joven de 20 años que termina siendo detenido en la zona de Isla. Abogado Luque específicamente. Él ya sería una persona conocida en el ambiente delincuencial por haber cometido otros atracos. En esta ocasión se alzó con un televisor que estaba en el interior de una vivienda en esa compañía de Luque. La víctima se dio cuenta de la presencia de un extraño en su casa y lo retuvo hasta que llamó a la policía. Llegaron ellos y lo llevan a la comisaría. Esto ocurrió cerca de las 18 horas. Casi que a plena luz del día. Ya iba anocheciendo en ese horario. Pero bastante temprano estaba actuando ya este joven en las inmediaciones de Isla Abogado. Escuchamos lo que decía la comisaria Silvia González. Tuvimos la aprehensión de una persona, el sexo masculino, el día de hoy en hora de la tarde por un caso de, supuesto de hecho, hurto domiciliario. Ocurrido y mala recuperación de la evidencia que es un televisor. Es de la marca Samsung. Así también que estaba preparando para sacar más objetos. ¿Cómo fue el hecho? ¿Rompió una puerta, ventana? ¿Cómo ingresó a la vivienda? Prácticamente ya días atrás ya se tuvo el ingreso al domicilio. Forzando por encontrarse los propietarios. Y en todo caso tuvo conocimiento y a través de cámaras del vecino pudo identificarle a esta persona. Donde prácticamente volvió a ingresar nuevamente el día de la fecha pudiendo prenderlo el dueño del domicilio. O sea, en esta oportunidad ya estaban los propietarios. Al menos ya estaba el propietario, sí. Estaba el propietario avisado prácticamente que estaba ambulando por la zona. Entonces tuvo la oportunidad de aprender. Seguimos con más informes de noche y madrugada. Y tenemos que hablar de este caso. Un joven de tan solo 21 años fue detenido tras llevarse botellas de whisky de una bodega. Del poder del mismo fueron incautadas tres botellas. Este hecho ocurrió en el barrio Ceballos Cue de la ciudad de Luque. El mismo ya estaría investigado ya hace más de un mes. Estaría perpetuando hechos de hurto y robo domiciliario por asesitarlo Cancha General Caballero de Escuela San Pedro de Ceballos Cue. Por tal motivo, hoy el mismo incurrió en el mismo hecho. Llega en fragancia con la víctima que llamó al 911, no constituimos en el lugar. Se realizó una persecución ya que ante nuestra presencia se dio a la fuga. Yendo a ser aprehendido frente al supermercado Vigil, que se abrió recién en Ceballos Cue. En el transcurso de la madrugada, amaneciendo, hoy ya entró. Ya la víctima cuenta con un circuito cerrado que se puso a disposición de la fiscalía. Posteriormente, el día de la fecha, el mismo estaba esperando notificación de su alarma, que cuenta con PROTED. Entonces, se procedió a la prevención del mismo conteniendo al mismo tres whisky en su poder. Según la denuncia, antes de nuestra prevención, que sería en la madrugada, más de dos o tres millones sería el perjuicio. Solo eso se encontró. En este intento es la segunda vez. La primera vez fue mayor. Luego de estos titulares que tenemos aquí en la mañana cada día, hablemos obviamente del tránsito. Jueves vuelve a ser un día normal en Asunción con el tránsito. Y quiero observar, en la zona de General Santos, por ejemplo, está teniendo uno de los puntos rojos ya a esta hora de la mañana. Tienen que entrar en la zona del mercado número 4. También está trayendo otros puntos rojos, como se puede observar en esta imagen. En la avenida España también, hacia la zona de la Ande. Y un sinfín de alertas de baches que estamos teniendo en la ciudad de Asunción. Algunos que otros reportes también de alto tránsito que estamos recibiendo a esta hora de la mañana. La intersección de la avenida de La Victoria con Fernando de la Mora también está trayendo unas demoras bastante interesantes. Pueden observar cómo el tránsito ya empieza a estar nuevamente cargado. Después de un martes y un miércoles bastante tranquilo, hoy volvemos a vivir el caos del tránsito en gran parte de Asunción y zona central de nuestro país. Quédense con nosotros que ahora en la mañana cada día presentamos los diarios. Y ahora ha sido un recorrido completo, Fer, de todas las tapas y contratapas de los diarios más importantes. Así mismo, arrancamos como siempre en nuestro recorrido con ABC Color, que dice en su título principal, viuda de Pechi confió celular a Estados Unidos y Colombia. Esto ante las reiteradas excusas de la fiscalía paraguaya. Claudia Aguilera rechazó la negativa a entregar el celular de su esposo. Dijo que no fue así y esto respondió al fiscal Emiliano Rolón, quien había mencionado en una entrevista que ella era supuestamente la que se oponía a la diligencia. Afirmó que el Ministerio Público de forma recurrente se excusó de la falta de medios y tecnología y cayó en tres en Estados Unidos y Colombia para esclarecer el caso. Aguilera apunta que el fiscal general del estado solo se apuró al conocerse esta colaboración. Cuenta que entregó varias otras evidencias, pero nada sabe del avance investigativo. Vamos a lo que es la imagen principal de ABC en este día jueves. Recibieron 33 millones de dólares y ¿quién en más? Estamos hablando de los transportistas del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana, Cetrapam, que ya recibió al menos 247 mil millones de guaraníes que se traduce en unos 33 millones de dólares. Sí, el gremio sigue en la postura, Fer, de ir a un paro general desde el próximo lunes 20 de mayo. Mientras la ciudadanía sigue padeciendo, en este caso, miserables esperas en las paradas, soportando incluso la inclemencia del tiempo que estamos teniendo. Es así, señor. Esta imagen justamente refleja esas lloviznas tan copiosas que teníamos en los últimos días. Hoy a las 10 de la mañana se reanuda la mesa tripartita con Empresarios del Transporte de Cetrapam, Viceministerio de Transporte y Viceministerio del Trabajo también, o Ministerio del Trabajo, mejor dicho, que van a estar todos reunidos desde las 10 de la mañana. Vamos a ver qué ocurre, vamos a estar atentos. Obviamente esto ya en todos los servicios informativos del canal. Tenemos más títulos de ABC Color en este día jueves. Aparecen otros agujeros con los bonos de Nenecho en balance del 2020 y 2021. Bueno, consejeros de Caja Municipal con millonarias dietas mientras jubilados sufren pésima gestión. Para afiches y banners, el Tribunal Superior de Justicia Electoral usa 4.000 millones de guaraníes. El MMI, Fondo Monetario Internacional, observa debilidades en el control antilavado, es lo que completa la etapa de ABC y nos lleva ahora a su contratapa deportiva. Sí, señor, vamos rápidamente a la contratapa que se hace eco de esta ambición de ciclón. Fluminense Cerro Porteño, hoy a las 18 horas, muchos están empezando a planear después del Trabajo, algún que otro asadito para ver este partido. Sí, señor, complicada parada, pero es una gran oportunidad para demostrar de qué viento se está hecho el equipo de Cerro Porteño en el partido de esta tarde. A ver, el ciclón en Brasil. ¿Cómo vienen los números de la estadística? ¿Tiene 20 partidos perdidos? No hace falta hacer esta estadística. Ocho empatados y cinco ganados. Tiene 25 goles a favor, 75 goles en contra. Bueno, se puede empezar a romper esa estadística desde hoy, ¿eh? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿cómo queda la tabla? Porque ayer empataron Colo Colo y Alianza Lima. Esto hace que Cerro Porteño se siga manteniendo en la parte más alta junto a Fluminense en estos resultados que hoy pueden ser claves para el ciclón de Barrio Obrero, ¿eh? Hoy tenemos partido también de Sudamericana. A ver un poquito, la Copa Sudamericana, la agenda en la parte superior, sí, Luqueño con Bragantino. Sí. Bragantino en el Defensor, es del Chaco, 20 horas en el encuentro. Bueno, entonces a las seis a mirar Cerro Fluminense y después Luqueño-Bragantino para hacer una continuación un poco de lo que es Copa Libertadores y Sudamericana en este jueves. Vamos ahora a la siguiente portada, llegamos a los titulares que trae La Nación. En la parte superior, otro caso, agresión en Academil. Investigan lo ocurrido, reiteramos la información más nueva y que vamos a estar ampliando. El agresor ya fue identificado, es un joven del cuarto curso del último año de la carrera militar y ya está detenido en Viñagüe. Bueno, enseguida tenemos más detalles con respecto a este tema. En entrevista, el hombre que convirtió al país en exportador de trigo. Y vemos al señor Mohan Koli que aparece en imagen. Vamos al título principal, días claves para desactivar el paro del transporte público. El gobierno ya maneja un plan de contingencia. Cetrapán se mantiene su amenaza de parar el transporte desde el lunes 20, mientras que el gobierno ratifica que hay una apertura al diálogo, no hay necesidad de hacer el paro, señaló el viceministro Emiliano Fernández. Bueno, Fernández también dijo que ya se está trabajando en un eventual plan de contingencia. Hay dos gremios que no se acoplan a esto, explicó, y anegó también que se debe trabajar en un proceso gradual de reforma del transporte público. Completamos así lo que es el título principal y nos vamos a la imagen de la nación. Peña promueve al Paraguay como aliado estratégico de Estados Unidos. Bueno, es una visita oficial que tiene el presidente ya en los Estados Unidos. Desde ayer ya se encuentra en el país del norte y bueno, empiezan las reuniones. Sí, su primera reunión fue con Marco Rubio, el senador estadounidense que lo recibió en el Congreso norteamericano. Hablaron de varias cosas. ¿Será que le dijo por qué votaste contra nuestra carne para que entre al mercado norteamericano? Iván, ellos creo que deben estar hablando de todo. Bueno, primer país del presidente que va a estar visitando. Sí, señor. Después vamos a continuar. En el transcurso voy a mirar un poco la agenda también que ya tienen para el día de hoy. Dale. Bueno, hay un título lateral y tiene que ver con el Congreso de Brasil que recuerda 50 años de Itaipú en un homenaje que brindaron. Y ayer también por estos días patrios se viralizaron muchas imágenes en Brasil, también en México, todo alucinado a nuestros colores de la bandera. El doodle de Google también que se tiñó de rojo blanco y así. No vi, no busquen en Google ayer. Bueno, vamos ahora a la contratapa que trae la Nación en Deportes. Cerro sale a golpear al líder fluminense. Sí, el ciclón en la libertad va a ser en el Maracaná. El cuadrado sur urana busca los puntos claves ante el campeón de la Copa. Sí, señor. Bueno, vamos a estar siguiendo minuto a minuto los antecedentes de Cerro y Fluminense. Hace rato pasaba de Cerro en Brasil, lo que yo te decía. Sí, sí, sí. Vamos a ver un poquito los antecedentes de Cerro y Fluminense en Copa Libertadores. Ya tuvieron tres partidos, vamos a ver si podemos acercar un poquito. No hubo triunfos de Cerro Porteño. Sí. Ahí en los antecedentes hubo un empate y dos victorias de Fluminense con tres tantos de por medio. La Copa de Cerro no hizo todavía ningún gol. Es lo que es en un partido allá. Bueno, a estar atentos, ¿eh? ¿Cómo viene el calendario? El 29 de mayo a las 8 y media Cerro Porteño Colo Colo lo define acá. Y ese mismo día a las 20 y 30 Fluminense contra Alianza. Colo Colo que también está con varias restas y bajas para lo que va a ser el próximo partido. Ya pensando en el 29 de mayo, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a ver un poquito los títulos o el título socalero en Monza. Joshua Dworksen reaparece este fin de semana en la Fórmula 2. Vamos a otro título deportivo en la parte superior argentina. Se dispara el valor del jugador Ramón Sosa de Talleres, ¿eh? Todo me hace acordar el mito ahí que grita lo de Talleres. ¿Cómo dice el nene de Talleres? ¡De Talleres! ¡De Talleres! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante Talleres! ¡Aguante Talleres! Hoy en día ese nene grita a todas las marcas que puedan haber. Pobrecito, el nene ya paren. Está todo agujeroso, agujeroso que nosotras da. Sí, ya está, ya es suficiente. Lo explotan. Sí, lo explotan realmente. Se juro. Bueno, vamos a cinco días que en realidad son tres días nada más. ¡Folvio! Sí, sí, sí. Están trabajando, trabajaron el lunes, hoy jueves y mañana viernes, no cinco. Van a ser tres días esta semana. No, pero ayer seguro a la tarde se fueron a trabajar para poder sacar la tapa de hoy. Ahí está, pues. La industria nacional exportó por 1.257 millones de dólares. Bueno, y al finalizar el primer trimestre, las industrias nacionales lograron generar alrededor de 1.257 millones en divisas por exportación. Esto representa un aumento del 8% en comparación al año pasado. Sí, señor. Vamos a otro título más abajo, por favor. Carne paraguaya llega a Canadá. Sí, en lo más alto del continente, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, CENAXA, anunció la recepción de un documento oficial de la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá que otorga la habilitación para la importación de carne bovina proveniente de Paraguay. Sí, hay un intercambio comercial con Canadá que actualmente alcanza o superaría incluso ya los 100 millones de dólares al año. Vamos a los títulos allí en la parte lateral, transporte, dice desde julio. Aumentarán las opciones de vuelo directo a Córdoba. Mira qué bueno, una conexión más. En Itaipú, técnicos del gobierno defienden ante el senador puntos del acuerdo con Brasil, es lo que completa la etapa de cinco días. Y nos lleva ahora a IP Paraguay, que es el diario nacional y es digital. Vamos a la parte superior, fiestas patrias, congregaron a toda la familia. Mucha gente estuvo aprovechando estos dos días, así que bien por la gente que tuvo por ir a apoyar todo lo que fue el espectáculo en la zona de Cabildo también. Es así, señor. Vamos al título principal de IP, que dice Peña inició visita a Estados Unidos para fortalecer alianza estratégica en seguridad y tecnología. Bueno, ¿por qué esto? Porque Paraguay es un actor fundamental al que hay que apoyar y fortalecer, fue lo que dijo el senador Marcos Rubio. Sí, vamos a ver un poquito más abajo, de hecho, la imagen. La voz de Paraguay se escucha cada vez con más fuerza en el Congreso americano y está acá el mandatario. Tenemos más títulos que trae IP Paraguay en la jornada de hoy. IPS plantea modificaciones legales y administrativas para poder garantizar recursos de aportantes y haberes. Viceministro de Transporte mantiene diálogo y garantiza plan de contingencia. Bueno, atención a este número, porque Paraguay cuenta con 1.370.700 madres, de las cuales un 34% son jefas de hogar. Así que, mirá vos, es una cifra interesante, esto evidentemente gracias al último censo, de saber cuántas madres tenemos en nuestro país. Es así, vayan las felicitaciones entonces a esas más de 1.300.000 mujeres. Vamos a otra etapa, vamos a última hora. La familia de Pecci desmonta la falacia de la Fiscalía General del Estado ante ineficiencia. En Paraguay no hay señales de avance para hallar autores morales del crimen. Sí, dato importante también es que la viuda negó la oposición a la inclusión del celular en pesquisa, retrucando así al fiscal Rolón. Sí, añadió que hubo una intervención de agentes de Estados Unidos, tras la cual la Fiscalía General del Estado recién mostró un urgente interés en el caso, después de Estados Unidos ya. Sí, bueno, pasamos a la imagen que trae el diario Última Hora, me llama la atención, a ver, dice, empresas mimadas dejan clavos. Ah, mira, a ver, potí y a ver un poquito si atrocamos porque justo tenemos... Eiza. Eiza, son las dos empresas que suman contratos con el Estado, pese a que la primera fue denunciada por incumplimiento laboral y la otra por obras inconclusas. Ambas están bajo la lupa. Sí, tenemos un título lateral a la izquierda, la DIN AVISA cierra dos laboratorios clandestinos. En, del otro lado, los otros títulos laterales, los hechos demuestran que el Poder Judicial no es garantía contra la corrupción. La Defensora Pública blinda su gestión por accionar en contra de la Contraloría General de la República. Esperanzador, OMS, la Organización Mundial de la Salud aprueba una segunda vacuna para atacar dengue. En los títulos que nos quedan en pie de tapa, 650 millones de dólares de Itaipú alcanzan monto para gastos sociales. Falta definir el manejo de estos fondos. Y desde un punto de vista optimista, tributación estima un superávit de 600 millones de dólares, proyección al cierre del 2024. Muy bien, cumplimos así las tapas y contratapas de los diarios más importantes de nuestro país. Son las 6 y 21 minutos. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a ver la cotización de monedas. Ya todo el mercado bien actualizado. 6 de mañana, 33 minutos. 14 grados 8. La temperatura de la mañana fresca. No es que hace tanto frío. Pero salgan con algún abriguito de casa para poder evitar, en este caso, las consecuencias de las gripes. Y no se olviden que en los otros vacunatorios, en los shoppings, en las farmacias, pero ya en las farmacias con un costo, siguen habilitadas las vacunas contra la influenza. Hay que decir que mucha gente está con influenza. Mucha gente está con este estado gripal que es bastante fuerte, que te tumba, pero por completo. Y más que nada, la gente que está con personas así, a utilizar el tapabocas y a cuidarnos entre todos. Estamos en este otoño que por fin se hizo sentir. Muchos estaban esperando estas temperaturas en esta temporada. Bueno, lo que muchos estaban esperando también son las noticias. Así que vamos rápidamente al desarrollo en este bloque directamente informativo. Empezamos el recorrido con Fernanda. Sí, Chiche, ayer se daba a conocer nuevamente un brutal caso que involucra a cadetes de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. Sí, la academia, nuevamente en el ojo de la tormenta, cuando se dan cuenta de la situación por la cual estaba atravesando un joven de tan solo 20 años, él es Ángel González, es cadete del segundo curso, denunció ya después de bastante tiempo, por lo menos una semana había pasado, de que fue víctima de una brutal golpiza por parte de otro cadete, pero de un curso superior. Ya está identificado el agresor, se llama Matías Paredes, como les decía, estaba cursando el cuarto curso en la Academia Militar. El agresor, quien desde anoche, una vez que fue identificado, ya fue detenido y derivado a Viñas Cue, donde está guardando reclusión. Mientras avanza la investigación, las autoridades militares dieron ayer una conferencia de prensa y queremos escuchar lo que decía el ministro de Defensa, Óscar González. Ponemos la cara por las Fuerzas Armadas porque, reitero, repudiamos este tipo de actitudes. ¿Cuál hizo el denunciamiento? El comandante de la Academia Militar. Pero fue el joven el que manifestó que se sentía mal, porque supuestamente lo que refiere esta información es que después de casi una semana recién este joven fue hospitalizado. Sí, el joven no denunció nada, él sufrió la agresión y, entre comillas, aguantó eso. No le comunicó a nadie hasta que no pudo más y se desvaneció y ahí los superiores le derivaron al hospital militar. Aún así, preliminarmente ante la justicia militar, él negó que haya recibido maltrato físico. Él se atuvo de declarar. Es loco eso, por la cuestión de la antigüedad, de la presión que reciben de los superiores, ¿verdad? Eso, eh... ¿Puede haber sido una amenaza para que no digan nada entonces? No, yo no creo que haya recibido amenaza. Pero es, esto nosotros que somos militares sabemos que normalmente el agredido no quiere adaptar al agresor. Pero, sí, fueron graves los golpes, por eso digo, nosotros no vamos a quedarnos con que el agredido no haya denunciado y por eso no vamos a quedar tranquilamente, al contrario. Justamente por eso es que decidimos hacer intervenir a la justicia militar, le vamos a dar todo el apoyo al fiscal, al juez militar para que se haga justicia. Ángel, la víctima en esta terrible agresión, se encuentra internado en el hospital militar desde donde se daba esta conferencia de prensa. Así como escuchaban que decía el ministro de Defensa, el joven había sido víctima de esta golpiza hace una semana. No dijo absolutamente nada, no denunció, no contó a sus superiores, nada. Se quedó callado hasta que el lunes él, en plena actividad física, volvió de su franco. Ellos tienen franco los fines de semana, él vuelve de su franco, hace su actividad física y cae desmayado. ¿Por qué? Vamos a escuchar lo que decía el doctor Darío Fretes, el coronel de la sanidad militar y director del hospital militar, quien daba los detalles. Él mismo tenía una importante hemorragia porque le habían golpeado un vaso sanguíneo. Se le realizaron todos los estudios pertinentes, una ecografía, una tomografía, en la cual se llegó a visualizar una fractura del vaso, una fractura del vaso. Allí se procedió a interrogar mejor al paciente, ¿verdad? Y el paciente recibió ya una agresión hace una semana antes de su ingreso, pero él no le manifestó a nadie. Él se callaba, él seguía con los dolores, inclusive fue de franco. Volvió de franco el día lunes, continuaba con los dolores. Y al realizar la actividad física, él no le comunicó a nadie, no le comunicó a su comandante de pelotón, ni a su comandante de compañía, a nadie. Porque se estaba aguantando, se estaba aguantando, pero después ya tuvo una lipotimia, se desmayó y eso ya no pudo irse. Se le estirpó el vaso. Se le estirpó el vaso, tenía una fractura a grado 3, una rotura a grado 3 del vaso. Tuvimos que estirparle ese vaso para que deje de sangrar. Había más o menos como dos litros de sangre en la vida, que se aspiró y se lavó toda la cavidad. ¿Qué tipo de golpe fue, doctor? ¿Qué tipo de golpe tiene que recibir? El vaso y el hígado son órganos macizos que son muy sensibles. Y si un golpe es muy bien dirigido, puede afectar tanto al hígado como al vaso. En un accidente de tránsito, generalmente, el vaso y el hígado son los que se fracturan o se rompen, le vamos a decir para que ustedes entiendan, y son los que sangran dentro de la cavidad abdominal, produciendo un hemoperitoneo. Y eso nosotros le denominamos a los cirujanos como traumatismo cerrado de abdomen. ¿No dio detalles si fueron golpes de puño, patadas, si se le golpeó con algún objeto contundente? No, él no dio detalles. Dijo nomás que fue una agresión. Eso consta en la historia clínica de ingreso al hospital. La justicia militar ya intervino, a la par de oficio, actuó el Ministerio Público y se designó el caso para la fiscal Sonia Sanguinés. En el transcurso de esta mañana, por lo menos anoche, nos dijo que iba a estar constituyéndose hasta el hospital militar para tener mayores detalles del estado de salud y otros aspectos también que hacen a esta investigación que a nivel fiscalía ya se abrió también, Lucha. Muy bien, seguimos con más noticias. Y ayer estuvimos festejando el Día de la Madre y por supuesto que esa alegría también llegó hasta el buen pastor. Mujeres privadas de su libertad fueron homenajeadas con música, bailes, sorteos e incluso se realizó la elección de la reina madre. Del evento participaron tanto las internas como también los hijos de muchas de ellas, quienes residen en el penal, al igual que el personal de la penitenciaría. Gracias. Gracias. Está viniendo la delegación de paraguayos residentes en Buenos Aires. De la misma manera, durante el evento se llevó a cabo un desfile que tenía como objetivo la elección de la reina madre 2024. Asimismo, las mujeres privadas de libertad tuvieron la oportunidad de bailar, comer algo diferente y participar de sorteos. Ella está bien, tienen el derecho a festejar, por eso les envían este mensaje por el Día de la Madre. ¡Selidia de la Madre! ¡Selidia de la Madre! Bueno y siguiendo con la línea del Día de la Madre, les vamos a presentar una historia muy pero muy especial. Soledad, hace 36 años, fue separada de su familia. Por ese motivo pidió ayuda a este canal, al Sistema Nacional de Televisión, para poder conocer sus orígenes y por supuesto encontrarse con su mamá. La gran sorpresa se dio en el Día de la Madre. ¡Selidia de la Madre! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso es lo que yo digo la vez pasada, que no guardo rencor, porque yo no puedo, no soy quien para jugarle por nadie, ¿verdad? Y yo empecé a buscarle a través de mi familia y gracias a ellos también yo pude encontrarle a mi mamá. Y ellos nunca negaron que yo tengo una mamá, ¿verdad? Me ha ido demasiado y gracias a Dios por habernos escuchado esta hija perdida, porque yo estuve también con ella cuando eso. Yo estuve acá en Asunción cuando ella tuvo un bebé de ella. Luego de esas fisuras, separaciones como un rompecabezas, todo se fue uniendo. Aquí está Soledad, la señora Justa, la señora Concepción. Ella es la abuela, la mamá guasú de esta familia que hoy celebran este encuentro y claramente con el compromiso de recuperar todo el tiempo perdido. Y este es un momento también, dejando de lado ese hermoso momento de reunión familiar. Por otro lado, este es un momento en el que como familias también prestemos mucha atención a aquellas personas que pasan por situaciones de calle directamente, momentos muy difíciles, más cuando bajan las temperaturas por eso y a raíz de estas últimas temperaturas bastante frías que hemos tenido en esta semana, la Secretaría de Emergencia Nacional ya habilitó como siempre su refugio. Queremos conocer también más detalles porque hay modalidades para que la gente llame en caso de encontrar a una persona en situación de calle. Nuestra compañera Evelyn está ya recorriendo uno de los puntos, uno de los refugios. Nos contanos más, por favor, Eve, buen día. El equipo exactamente desde ayer en horas de la tarde ya oficialmente se habilitó este punto que funciona como albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional. A tener en cuenta porque es un espacio preparado exclusivamente para ayudar a personas que están en una situación vulnerable y que obviamente significa un peligro, una exposición para ellos exponerse a temperaturas bajas. Ayer una sensación térmica inferior a los 10 grados, entonces el albergue habilitado. Y hay que destacar que este albergue está en el predio de la Primera División de Infantería R.I. 14 Tacumbú. Vamos a hablar con uno de los coordinadores también para tener más detalles. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buen día a vos y a todas las audiencias. ¿Cuántas personas amanecieron hoy en el albergue? En el día de la noche, después de las patrullas recorridas, se trajeron dos femeninas y un masculino. Tres personas entonces, pero por supuesto, ¿se tiene una capacidad para recibir a más personas en caso de que así lo amerite la situación? Bueno, la verdad que ahora este operativo suele activarse cuando hace menos 10 grados. Pero por directiva, señor ministro, ayer se activó este operativo denominado Yajoí, que tenemos este albergue provisorio que tiene una capacidad para 10 personas. En el día de hoy, se va a empezar a trabajar por la carpa que se va a instalar al costado de la costanera donde el año pasado ya se ubicaron. ¿Y ese albergue de la costanera sí tiene una capacidad mayor, recordando un poco lo que vivíamos en el año pasado? Sí, va a tener una capacidad de 50 camas para poder albergar a la gente en situación de caña. ¿Ambos funcionarán en paralelo o una vez que esté habitado el de la costanera, se volverá a hacer un proyecto? Una vez que se habilite, el otro se va a tener como reserva. En caso de que se necesite, entonces se va a volver a habilitar. Hay una cuadrilla que se encuentra trabajando aquí en la zona a fin de poder limpiar. Sabemos que hay muchas familias vulnerables actualmente también en este barrio. Este es un refugio denominado Refugio SENDE Primera de I, que está a cargo de la Secretaría de Emergencia Nacional, donde nosotros todos los diarios estamos trabajando en mantenimiento de lo que es ayuda humanitaria a todas las personas. ¿Número de teléfono para la gente que quiera recibir algún tipo de ayuda o que quiera brindar alguna donación? Sí, el número habilitado es el 0986-111-001. ¿Para WhatsApp, llamadas? Llamadas de WhatsApp. Están habilitadas las 24 horas de día. Perfecto. ¿El recorrido principalmente ustedes lo realizan por la zona C, la Mercado Autónoma? Zona Céntrica y las ciudades aledañas a Asunción. ¿En este caso estamos en Lambare? Así mismo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todo el equipo también por recibirnos. Si les mostramos una vez más lo que es este espacio, ¿verdad? Destacar, querida Fernanda, y a todo el equipo, que es un albergue temporal, ¿sí? Este no va a estar habilitado todo el frío, sino que hasta que se aliste el albergue normal, adicional, por así decirlo, el que ya conocemos que estuvo el año pasado en la costanera de Asunción, y que para la próxima semana aproximadamente ya va a estar listo nuevamente para recibir a máximo 50 personas. Ok, claro. Vemos luego la capacidad de este albergue, por lo menos es mucho más pequeño. Faltarían las comodidades que hemos visto en otros albergues de emergencia nacional. Sin duda sirve ya como un avance de lo que van a estar realizando cuando bajen más todavía las temperaturas. Ya nos decía Luchi, el fin de semana también se va a sentir mucho el frío. Así que esperemos realmente que la gente que vea gente por la calle, personas en situación de calle, que necesiten un refugio en horas de la noche y madrugada, pero sobre todo que puedan llamar a esos números que están ahí en el Zócalo. Y le agradecemos también a Evelyn por el contacto, Chiche. Vamos ahora con más información. Seis de la mañana, 51 minutos. Tenemos más. Luchi, contigo. Bueno, diarios en la mañana de cada día para tener toda la información. Antes de salir de casa, es un recorrido el último día de la mañana. Sí, cierto. Vamos rápidamente a ABC, que dice, viuda de Pecci confió celular a Estados Unidos y Colombia. Esto ante las reiteradas excusas de la Fiscalía para Guayafer. Sí, Claudia Aguilera dijo, no, no es cierto que yo no quise entregar el celular de Marcelo Pecci. Y esto respondió al fiscal general, Emiliano Rolón, quien dijo que ella era la que se oponía a la diligencia. Bueno, y afirmó también que el Ministerio Público de forma recurrente se excusó en la falta de medios y tecnología y cayó interés en Estados Unidos y Colombia para poder esclarecer este caso. Aguilera apunta a que el fiscal general del Estado solo se apuró al conocerse esta colaboración con los Estados Unidos y cuenta que entregó varias otras evidencias, pero hasta ahora nada sabe del avance investigativo. Increíble la falta de información en este tema. Es una pena por Claudia, por todo lo que está viviendo aparte. Fuerza para ella. Vamos ahora a la imagen que trae ABC Colón en la portada del día de hoy. Recibieron 33 millones de dólares y quieren más. Bueno, recién estábamos con el móvil. El Nata Cáceres nos hacía visible también esto. Ahora, imagínense, otoño, baja la temperatura, la llovizna y esto que empieza a hacerse realidad con el tema de que evidentemente esta cifra de dinero de 33 millones de dólares, ¿dónde está en el beneficio común de la gente que usa este medio de transporte? Porque no existe, ¿eh? No, realmente. La gente se tiene que arreglar, así como esta foto que dice, se corresponde al 2 de mayo pasado, horas de la noche, con llovizna. A esto suma ahora el frío que va apareciendo fin de semana. Y qué decir, con el frío que se viene, no vamos a tener colectivos tampoco porque hay reguladas. Esa es la realidad. Y también hay de por medio inseguridad para la gente que espera buses. Y si hay reguladas en un día normal donde no había un paro, imagínate lo que puede pasar el lunes 20, donde ellos afirman que van a ir a paro. Esperemos las soluciones que tengamos hoy a las 10 de la mañana con las reuniones. Tenemos más título, Fer, en esta jornada. Aparecen otros agujeros con los bonos de Nenecho en balances de 2020 y 2021. Consejeros de la Caja Municipal con minarias dietas mientras jubilados sufren pésima gestión pública de ABC. Para fiches y banners, el Tribunal Superior de Justicia Electoral usa 4.000 millones de guaraníes. El Fondo Monetario Internacional observa debilidades en el control antilavado. Es lo que completa estapa de hoy jueves de ABC. Tenemos ahora la siguiente partida, pasamos a La Nación. La Nación en la parte superior nos habla de este otro caso, agresión en Academil, investiga lo ocurrido. Autoridades nuevamente estarán en el transcurso de esta mañana en el hospital militar donde está siendo atendido el joven que fue golpeado. Y ya se dio a conocer la identidad del agresor. Sí, Matías Paredes. Así es. Vamos ahora a otra información. En entrevista al hombre que convirtió al país en exportador de trigo y aparece de Mohanque en la imagen de La Nación. En el título principal, días claves para desactivar el paro del transporte público. Bueno, el gobierno ya maneja un plan de contingencia. Se atrapan mientras tanto se mantiene en su amenaza de parar el transporte desde el próximo lunes, mientras el gobierno dice que haya apertado el diálogo, pero dicen a la vez, no vamos a ceder a los chantajes. Bueno, también Fernández dijo que hay dos gremios que no se acoplan a esto, que agregó que se debe trabajar en un proceso gradual de reforma del transporte público. Están en un tire a floje bastante complicado. Los únicos perjudicados, todos los usuarios de buses. Es así, señor. Vamos a la imagen. Peña promueve al Hawái como aliado estratégico de Estados Unidos. Bueno, es la visita oficial del presidente que ya está llevando desde el día de ayer en Estados Unidos. Sí, se reunió con siglos de empresas también, además de con el senador Marco Rubio, quien se observa ahí cerca de la bandera del país norteamericano, justamente, con otras autoridades de nuestro país. Vamos al título lateral y tiene que ver con un homenaje, ya que el Congreso de Brasil recuerda los 50 años de Itaipú. Así que las felicitaciones, por supuesto, a todo el gran equipo de Itaipú. Y qué bueno que Brasil, en este caso, le brinda un homenaje. Como así también Brasil, como México y otros países y ciudades importantes, en lo que tiene que ver con la estructura de Ilicia, que son representativos los lugares que estuvieron en los colores de Paraguay. Fue realmente genial eso. Qué lindo. Y en este caso estaba leyendo nada más una sesión solemne de los diputados de Brasil que van a conmemorar hoy estos 50 años. ¿Vamos a la contraetapa? Sí, tenemos ganas de fútbol hoy, Fer, porque hoy juega Cerro. La gente que se está despertando, ¿eh? Vamos, ciclón querido. Cerro sale a golpear al líder fluminense esta noche. El ciclón en la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná, el cuadro azulgrana, busca los puntos claves ante el campeón de la Copa. Ahí está con la polca del Cerro Porteño, señores. Damos esta información del partido que hoy vas a estar viviendo a las 18 horas. Así que los que van a trabajar a las 6, rápido una casa, parrillita, un huequito, algún chori, morcilla, carnecita, para poder disfrutar del partido de hoy. Fuerza para Cerro. ¿Caipiriña puede ser para mí? Un caipiriña también. Un poco de caipiriña, de Milo Kenchi. F.I. Shoah. No sé, sin ningún problema. Bueno, los números en cuanto a la antecedente, Cerro Porteño no convirtió gol todavía. Tuvo un empate y dos victorias de Fluminense. Es que marcó tres tantos de estos tres partidos de lo que es Cerro Fluminense en Copa Libertadores. Sí, son algunos antecedentes que vamos repasando. Otro título socalero, en este caso en Monza. Joshua Duelskink aparece este fin de semana, o reaparece, mejor dicho, en la Fórmula 2. Por Joshua, toda la fortaleza para él, representándonos muy bien. Vamos ahora al título superior que tenemos en esta contratapa. En Argentina, se dispara el valor del jugador Ramón Sosa de Talleres. Muy bueno. Bien por Ramón Sosa, realmente un nivel espectacular. Se está destacando. Ya muchos empiezan a especular cuáles serían sus próximos equipos por este nivel. ¡Aguante Ramón Sosa! No es aguante Talleres. Aguante Talleres, por supuesto. Ese video viral es realmente tremendo. Pero bueno, aquí estamos, expectantes de las noticias también que nos van a traer. Seguida Bruno con Teues, que nos van a dar toda la información en esta mañana a las siete y media. Vamos a hacer un bloque deportivo. Bueno, ya basta. Cinco días, vamos a lo que dice el diario. Industria Nacional exportó 1.257 millones de dólares. Sí, estos son las indivisas por exportación, lo que representa un aumento del 8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según datos proporcionados por el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya. Brasil, Argentina y Chile son los principales destinos de los productos manufacturados paraguayos, entre los que se destacan alimentos, bebidas, cables y los aislantes. En tecnología es impresionante que van a fábricas brasileñas de automóviles. Ah, mira vos. Bien eso. Sí, señor. Otro título más abajo, lo que ya conocíamos esta semana, carne paraguaya llega a Canadá. Así es, es un gran paso que vamos a estar teniendo. Y es una autorización que permite también un total de nueve establecimientos frigoríficos para realizar envíos de esta proteína nacional a Canadá. Vamos a los títulos laterales, por favor. Hablamos de transporte. Desde julio aumentarán las opciones de vuelo directo a Córdoba. En Itaipú, técnicos del gobierno, en este caso, defienden ante el Senado puntos del acuerdo con Brasil. Vamos a otra etapa. La siguiente, IP Paraguay, nos dice lo siguiente. La parte superior, fiestas patrias, congregaron a toda la familia. Mucha gente aprovechó el martes y el miércoles las fiestas patrias y los eventos que hicieron. El vuelo de drones dio que hablar. Por las figuras geométricas que estaban dando. Y bueno, todo lo que se generó durante dos días. La gente fue. Eso es lo más importante, que la gente acompañó. Totalmente, señor. Quien también acompañó a estas festividades, pero ya se fue a Estados Unidos, es Peña. Vamos al siguiente título. Porque el presidente inició su visita a los Estados Unidos para fortalecer la alianza estratégica, seguridad y tecnología. Y afirman que Paraguay es un actor fundamental al que hay que apoyar y fortalecer, según el senador Marcos Rubio. Sí, señor. Y es el mismo también que aparece con Peña en la imagen. Dice la voz de Paraguay, se escucha cada vez con más fuerza en el Congreso americano. Es lo que destaca nuestro mandatario. Más títulos de YP Paraguay. YPS plantea modificaciones legales y administrativas para garantizar recursos de aportantes y haberes. Viceministro de Transporte mantiene diálogo y garantiza plan de contingencia. Reiteramos hoy a las 10 de la mañana se reanudan esas negociaciones, viendo si el viceministro puede o no parar el paro. Tenemos otra información que tiene que ver con datos del censo que hoy realizan, obviamente gracias al Día de la Madre, porque Paraguay cuenta con 1.370.700 madres, de las cuales un 34% son jefas de hogar, es lo que publica YP Paraguay en la portada del día de hoy. Vamos a la siguiente etapa. Cerramos ya todo este recorrido con última hora con su título principal, Chiche. Familia de Pech y Desmonda, la falacia del fiscal general del Estado ante ineficiencia. En Paraguay no hay señales de avance para hallar a los autores morales del crimen. La viuda negó oposición a inclusión del celular en pesquisa, retrucando al fiscal Rolón. Vamos al título, en este caso que tiene que ver con la imagen también, Empresas mimadas dejan clavos. Así es, y estamos hablando de dos empresas, ¿verdad? Si podemos ampliar, esto es por Potín y es también por EISA, que suman en este caso contratos con el Estado. La primera fue denunciada por incumplimiento laboral y la segunda, EISA, estamos hablando de obras inconclusas. Por eso trae esta imagen así, el diario Última Hora. El título en la parte lateral, Dina Visa cierra dos laboratorios clandestinos. Hay más títulos laterales que tenemos para ustedes en esta mañana y los hechos demuestran que el Poder Judicial no es garantía contra la corrupción. Más abajo, la defensora pública blinda su gestión por accionar en contra de la Contraloría General. Esperanzador, la Organización Mundial de la Salud aprueba una segunda vacuna para atacar el dengue. En Brasil y en Argentina ya están haciendo uso sin ningún problema ante esta situación. Paraguay sigue teniendo muchos casos de dengue, incluso cobrando bebidas aún. Está analizándose todavía la posibilidad de traer alguna de estas vacunas. Más títulos, abajo vamos cerrando, 650 millones de dólares de Itaipú. Alcanzan monto para gastos sociales, falta definir el manejo del fondo. Y un título más optimista, tributación estima un superávit de 600 millones de dólares. Es una proyección al cierre de lo que es este año 2024. Completamos así las tapas y contratapas de los diarios más importantes de nuestro país. En instantes ya el bloque deportivo. ¿Qué tenemos a continuación? La cotización de monedas con Luchi. Terrible caso de nueva golpiza a un cadete de la Academia Militar de parte de otro alumno también, pero de un curso superior. Raúl Bogarín está en el hospital militar en donde está internado este joven. Queremos saber cuál es la última actualización de su estado de salud. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernanda. Todo el equipo de la mañana de cada día es así. Esta persona de 20 años, cadete del segundo año, se encuentra recuperándose favorablemente. Hay que decir también que se le extrajo el vaso a raíz de la golpiza que recibió y ya está fuera de peligro. Lo que nos decía el director Darío Fretes. Además, mencionó que él hace una semana aproximadamente fue que recibió esta golpiza y no comunicó absolutamente a nadie. Y decía esto tal vez por el miedo o alguna amenaza que le hayan hecho. No comentó absolutamente nada. Y el lunes, cuando estaba realizando su actividad de educación física, allí él se desploma. Producto del dolor que ya está sintiendo en ese momento y se desmayó. De allí lo trajeron rápidamente al hospital militar, donde lo atendieron finalmente. Allí ingresó en terapia intensiva y posteriormente ya ahora está recuperándose. Pero vamos a escuchar lo que decía el director del hospital militar, Darío Fretes. El estado de salud actualmente está con una evolución muy favorable. Está, como le está diciendo acá tu colega, favorablemente está evolucionando este paciente. El día de ayer ya fue estubado, o sea que ya no presenta, ya no tiene una intubación endotraqueal. Fue retirado el tubo endotraqueal y el paciente está respirando ya por sus propios medios. Ayudado de una mascarilla de oxígeno a dos litros por minuto. O sea que la evolución es bastante favorable. Si todo sigue igual, probablemente en el transcurso del día de hoy, de la tarde, de la tarde, de la noche o el día de mañana, probablemente ya llegue a pasar a sala de internados. El diagnóstico es un traumatismo cerrado de abdomen, traumatismo cerrado de abdomen, hemoperitoneo, por fractura grado 3-4 del vaso. ¿Se tuvo que extraer el vaso al paciente? Como la fractura era de grado 3-4, estos generalmente son de resolución quirúrgica. Entonces se tuvo que proceder a la asplenectomía, el cual es el acto quirúrgico por el cual se extrae o se extirpa del vaso. ¿Esto qué es representado para el paciente? Y por suerte, y gracias a Dios, este no es un órgano vital, no es un órgano que le va a impedir tener una vida normal. El vaso se conoce como el cementerio de los glóbulos blancos, los glóbulos blancos, linfocitos, y se puede vivir perfectamente uno sin el vaso. Para darte un paralelismo es como extirpar también el apéndice, es un órgano linfoide y puede llevar una vida totalmente normal. Ahora lo que le resta es la recuperación de su acto quirúrgico. Esto le va a llevar en un promedio de 4 a 6 meses para volver a realizar actividades físicas, pero actividad intelectual, asistir a clases, y eso yo creo que en 15 o 20 días ya estaría realizando, si es que todo va bien, evolucionando de la misma forma que hasta ahora. Lo que decía el director del hospital militar Darío Fretes con respecto a la evolución de este joven de 20 años, hay que decir también que el presunto agresor ya se encuentra detenido en la cárcel de Viñas Cue, donde se van los militares. A las 0.40 minutos llegó hasta la cárcel de Viñas Cue para estar a disposición de justicia militar. Él fue identificado como Matías Paredes, estudiante del cuarto año, quien rápidamente fue identificado y puesto a disposición de justicia militar. Dicía también el director que en 15 días aproximadamente él va a poder ir nuevamente a la academia y en 6 meses aproximadamente podría volver a realizar actividades físicas. Fernanda, compañeros. Claro, que no hay que olvidar y dejar de lado que esa parte física es un aspecto fundamental también de todo el trabajo de formación que ellos tienen allí como cadetes de la academia. Ahora, Raúl, ¿no llegó a personarse, a constituir todavía en el hospital la fiscal del caso? No, todavía no llegó hasta este sitio porque ya quedó también a cargo. No sé si van a abrir otra causa porque la justicia militar es primero que intervino y por eso rápidamente la detención hasta Viñas Cue. Claro, claro. De manera preliminar hasta ayer mencionaron que el oficio, por lo menos el Ministerio Público, había designado ya a Sonia Sanguinés, el área de Derechos Humanos del Ministerio Público para que a las averiguaciones se enteraron ellos por los medios, no por una denuncia que haya hecho el Ministerio de Defensa o una denuncia de la víctima. Está bien, Raúl, no sé, hay algo más que acotar desde allí y nos quedamos pendientes a tu señal, ¿sí? Y vamos a estar pendientes del ministro de Defensa, quien dijo que iba a estar viniendo para hablar con los familiares y si los familiares también quieren conversar con nosotros acerca de esta situación por la cual está atravesando este joven tan solo 20 años. Muy bien, gracias Raúl, por lo menos este joven se encuentra fuera de peligro por fortuna, así que por supuesto que vamos a estar dando seguimiento a este caso. Bueno, son las 8.12, nosotros seguimos y hay más enlaces el día de hoy, ya estamos con Mariano. ¿Cómo estás Mariano? Buen día. Hola Luchi, el saludo para ustedes para los televidentes, estamos aquí frente a las oficinas de Talento Humano del Ministerio de Educación. Estarán ustedes justamente en la presencia de docentes que hoy vienen ya a primera hora a exigir la devolución de rubros en varias comunidades educativas de nuestro país. Noelia Caballero, una de las docentes. ¿Vos sos referente de Central? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para toda la audiencia, sí, estamos hoy también en nuestra segunda jornada de protesta y ya estuvimos luego anteriormente, hace ocho días atrás, con una mesa de trabajo con la directora de Talento y los directores de los diferentes niveles. Conseguimos algunas, las devoluciones de algunos rubros, pero hoy otra vez tenemos más compañeros que se están sumando porque de hecho que hasta el momento no se pueden cubrir todos, vamos a decir, todos los cargos que todavía están vacantes. Algunos están con super... nosotros por ejemplo en el departamento central específicamente los que nos están apremiando son la superpoblación de alumnos. Como mínimo a 60, 70 alumnos tenemos en los grados, en los cursos y es difícil la situación de la educación en estos momentos. Ya estamos en el mes de mayo y hasta el momento todavía no estamos teniendo soluciones concretas. Hoy, por ejemplo, hay una comunidad que se volvió a acoplar del departamento de Caguazú con diferentes realidades. Cada uno de los departamentos tenemos esta realidad. Voy a hablar acá con el profesor Milner Cristaldo para saber un poco, profesor, si puedo explicar un poco qué es lo que había pasado con estos rubros, por qué es devolución y no la asignación de los nuevos rubros. ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, buen día. Muchos compañeros se jubilaron en varias oportunidades, ¿verdad? Hay unas desvinculaciones que nosotros le llamamos y esos rubros el ministerio no está devolviendo el 100%, ¿verdad? Está atajando, si devuelve, devuelve un rubro no más, no devuelve de todo, ¿verdad? Y eso crea un problema en la institución. Al no devolver todos esos rubros, los niños quedan sin profesores. Si de repente un compañero catedrático se jubila, ¿verdad? 160 horas por turno, ¿verdad? No devuelve el total y esos estudiantes quedan, por ejemplo, sin profesor en química, en física, en matemática. O sea, horas faltantes en horas cátedra. Así también para maestros de grado, los rubros que no se devuelven y eso el director o el encargado de despacho tiene que buscar la forma para cubrir de cualquier manera esas horas faltantes y los rubros faltantes. Y no puede ser eso en educación. La promesa de este gobierno es que se iba a dar prioridad a la educación y hasta el momento eso no se ve, esa importancia o prioridad para la educación paraguaya. Gracias, profesor. Y acá la profesora Blanca habla también para redondar un poco, profesora. Hoy se va a tener entonces la conversación otra vez con gente de talento humano. Mientras tanto, entonces, hoy en la Bodejara hay docentes, pero no está pudiendo trabajar y más que nada ganar su platita, como se dice, ¿verdad? Exactamente. La burocracia del ministerio es lo que nos mata, ¿verdad? Porque anteriormente las supervisiones y las direcciones departamentales son los que tenían acceso a la cantidad de rubros y ahora son las direcciones de niveles son los que dan las directivas para que se pueda devolver. Entonces, en vez de resolver esto en nuestro departamento, tenemos que venir aquí a plaguearnos para que nos devuelvan. Y nosotros queremos, exigimos hoy al Ministerio de Educación que se dé salida a estos problemas porque hay docentes que puedan cubrir. Además, el interinazgo es una maniobra del ministerio para desvincular y no devolver malos rubros. Y están los compañeros que estaban en banco de datos y de igual manera se le contrata en forma interina y en diciembre se descontrata, ¿verdad? No tiene, por ejemplo, Hinaldo, no tiene Enero para cobrar. A veces en marzo recién se vuelve a contratar. Y todo ese tiempo también el docente sufre una inestabilidad laboral. Y lo que nosotros hoy queremos es que se resuelvan estos problemas que traemos porque muchas veces te dan vuelta, te chulean, como nosotros le decimos. Y mientras eso, los niños siguen sin docentes, los docentes sin cobrar, los jóvenes, ¿cuántas ocupaciones se hizo? Y se hace caso omiso otra vez a las ocupaciones en vez de dar salida al Ministerio de Educación. Es un problema entonces que repercute directamente, Fernanda, ¿verdad? La educación en el trabajo de los docentes, en el desarrollo de los contenidos y conste que estamos ya transcurriendo mitad de año, ¿verdad? Ya estamos en mayo. Bueno, sí, así estamos. Ya no se está exigiendo esta devolución de rubro en varias instituciones. Esta es la situación en todo el país. Y nos preocupa verdaderamente porque esto no es algo de hoy, no más chiche. Hay muchos antecedentes en relación a la situación que están pasando nuestros docentes. Y cómo es lo que es, ¿verdad? Porque ellos son el futuro de nuestros niños, de nuestros universitarios. Así que si a ellos no los tenemos cómodos y a gusto... Sí, se complica la educación. Se complica la educación del país. Sí, sí, sí. Bueno, este tema de los rubros y más que nada los montos ya tiene larga data. Veremos qué luego pasa. Mientras tanto, las manifestaciones continuarán en la jornada del día de hoy. Ahí está Mariano y agradecemos un montón por este enlace que nos dio. Ahora nos vamos a Alto Paraná, nos vamos hasta Ciudad del Este. Ya está con nosotros Joel López para darnos informaciones de esta hermosa zona del país. Joel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Chiche, ¿qué tal? Buen día, saludos a nuestros televidentes de la mañana de cada día. Barrio San Rafael de Ciudad del Este. Un encuentro familiar que terminó en tragedia. Estaban compartiendo, festejando este feriado justamente. Y uno de los integrantes de la familia se fue, tocó el alargue del equipo de sonido. Y allí recibe una mortal descarga. Estamos hablando de Edgar Samaniego Arias, de 42 años. Los familiares ya lo encontraron prácticamente sin signos de vida. Intentaron reanimarlos, llamaron a los bomberos voluntarios, a la Policía Nacional. Pero ya nada se pudo hacer por este hombre que desafortunadamente no se percató que el alargue tenía algunas imperfecciones. Ya pasó la vida útil aparentemente. Y es allí donde también acabó con su vida prácticamente bastante. La fiesta familiar terminó de esta manera. Reiteramos, la víctima es identificada como Edgar Samaniego Arias, 42 años. Y esto también nos trae justamente una indicación que hay que tener en cuenta. Los años de uso, el tiempo de uso de estos artefactos eléctricos. Porque la manipulación también es peligrosa. Ya encuentro con el suboficial Pedro López con los detalles. ¿Qué es lo que se tiene con relación a esta electrocución que denunciaron la familia? ¿Qué reportó a la Policía Nacional? Y la familia, uno de los tíos manifestó que él llegó a su trabajo a esa hora. Específicamente. Y de ahí que empezó a poner la música, ¿verdad? Y estaba manipulando sus alargues eléctricos. Y ahí fue que ocurrió todo lo que se le ocurrió un descarga eléctrica. Prácticamente falleció en el lugar. Prácticamente según su tío. Así mismo. La policía llegó al sitio y ya lo encontró sin signo de dieta. Sin signo de dieta, aparentemente en el piso acostado ya. Así es. Gracias por estos detalles. Bueno, esta es la situación justamente con relación a este hombre de 42 años, quien fallece escuchando música, recibe esta mortal descarga. Bueno, no es realmente, nos sorprende muchísimo. Lo que dijiste, Joel, es de suma atención para la teleaudiencia de que sepa de que manipular este tipo de artefactos cuando no están ya en condiciones o cuando la vida útil de estos artefactos es mejor dejarlo de lado, no estar manipulando. Imagínense algo que empezó como una fiesta, terminó en una verdadera tragedia. Vamos a estar atentos, Joel, a las informaciones que surjan desde el este del país. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Muchas gracias. Se ven con nosotros, Joel, en esta mañana, aquí en el Sistema Nacional de Televisión. Bueno, vamos a prepararnos para comer rico y delicioso. Ya estamos en este... Las energías. ¿Les pasó que en algún momento estuvieron cangú? Bueno, de esos momentos en donde estamos así cabizbajos. De esos momentos en los que estás cangú, chiche. Por eso me metí. Sí. Pueden llegar a salir ideas geniales. ¿En serio? Ese es el caso que vamos a conocer a continuación en el siguiente material de Sebas Mesa. Él es un niño de 9 años. Estaba un día así cangú y le nació un emprendimiento. ¿De qué se trata? Conocemos a continuación. ¿Trabajas solito acá o te ayuda tu hermanita? Yo solito no. Casi todos los materiales que usas son reciclados. Sí. Ayer ganó 10 mil y no me dio. Estamos llegando al barrio 24 de Junto, desde la ciudad de San Lorenzo. Vamos a conversar con un pequeño emprendedor. Él es tapicero a su corta edad. Él desde muy pequeñito ya está siguiendo los pasos de su padre y es muy talentoso. Así que estamos llegando ya a la casa. Acá ya le estamos encontrando. ¿Qué tal se va? ¿Cómo te va? Estás trabajando ya full, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo que ya estás trabajando acá en el taller? Desde cuando terminé la escuela. Tú tenés ocho añitos y tuviste la idea, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo tuviste la idea para hacer tu pub? Un día estaba acá en la puerta y le dije a mi mamá si podíamos hacer una caja porque la caja era toda linda. Y ahí se me hizo la idea. Y ya hice dos y pasó como 10 minutos y ya vendí otra. Después ahí surgió la idea. Y de ahí ya estás haciendo constantemente, ¿verdad? Sí, tengo muchos pedidos. ¿Cuáles son los materiales que usas para hacer tus productos? Cemento, rampa, rampadora, tela, espuma. ¿Y la caja? Y la caja. Pero la caja es reciclada. Casi todos los materiales que usas son reciclados. Sí. La idea fue de él y para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo. Para mí es algo demasiado grande porque es algo que siempre nos inculcaron a nosotros desde pequeños que también nosotros quisimos inculcarles a ellos así, trabajando. En realidad, que él cuando sea más grande quiere ser ingeniero. Él más bien hizo porque él quería para su plata, quería comprar sus cosas. Eso es lo que siempre nosotros queríamos aclarar. Encima dudamos muchísimo para la nota porque no queremos que se tome como que queremos hacerle famoso para que él gane más plata o para que sea un beneficio extra para nosotros. O que de repente lleguen a su papá gente a través de él, ¿verdad? Eso fue lo que siempre no quisimos que se piense. ¿Luján, vos le ayudaste a tu hermanito a vender también su pub? Sí. ¿Y dónde suelen hacer su recorrido? En la bajada o en la... o allá en la arribada. ¿Pero acá en el barrio? Sí, sí. ¿Y tu mamá no te paga? No. ¿No te paga? No. ¿Y no pido comisión por la venta? ¿Le da comisión a tu hermanita? Obvio que sí. ¿Le das? Sí. ¿Están mintiendo? No, no me da. Ayer ganó 10 mil y no me dio. Mentira, vos no pagaste nada. Este es el puesto donde Sebastián pone sus productos. Una vez que termina de hacerlos, lo pone aquí frente a su casa. Y es el mismo lugar en donde él recibe los pedidos. La verdad es que mañana, mañana viernes, vamos a estar teniendo la presencia de nuestro gran amigo Luis Llegros. Obviamente con el consejo que te damos cada día. Él nos tuvo ayer con nosotros. ¿Por qué? Porque es feriado, porque fue el Día de la Madre y porque él se encontraba fuera de Asunción. Estaba específicamente en el Chaco. Y ya va a estar mañana con nosotros y vamos a tener ese bloque tan especial para que puedas comunicarte y poder hablar del tema del día. Así que mañana nos va a presentar ese tema y vamos a tener la oportunidad de poder tener el bloque con el queridísimo Luis Llegros. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero a la... ¿No? ¿Tenemos los bloopers? ¿Tenemos bloopers? No te puedo creer. ¡Oh, tenemos bloopers! Y esto casi entró en el blooper, ¿eh? Vamos a ver quién va a ser la persona agraciada en esta oportunidad de los dulceos y problemas que tenemos por estar tan temprano en televisión. Acá está. Veamos. Vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Y si se corte, dice que el sábado tendremos una mínima de 23 grados y una máxima de 26 grados. Vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Este es el estado actual del Mercado Cambiario al día de hoy jueves, chiche corte. Veamos. Este es el estado actual del Mercado Cambiario al día de hoy jueves, chiche corte. Veamos. 3, 2, 1... ¡Jaja! ¡Eh! ¡Qué haces! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vamos a tirar, dale! ¡Porque puedo atirar, pues! ¡Ahí arriba, ahí arriba! ¡Ahí arriba, ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡No, ya está! A diario, a diario, a diario. ¡No, vamos al diario, vamos al diario, vamos al diario, vamos al diario. ¡No, ya está! A diario, a diario, vamos al diario, vamos al diario, vamos al diario. Todavía no estamos ni en San Juan y ya acaban de tirar el bello. ¡Nos debe un bello! Yo confié en mí porque la última vez... ¿De acuerdo? Y ahí estuvo tu error, confiar en vos. Saludos a todas mis compañeras de danza que seguro están viendo el programa que madrugan ni a todas las bailarines, las bailarines, Dios mío. Todas las bailarines, todas las bailarines, las bailarines, Dios mío. Este es un blooper ya para hoy. Los bailarines y las bailarinas. Vamos a los diarios, empezó a confer. Pónganse cómodos que les leemos los diarios. Mientras ustedes toman café. Pónganse cómodos que les leemos los diarios. Mientras ustedes toman café. Estamos en la mañana de cada día, señoras y señores. Vamos de vuelta. Lo veo por la hora de acá, entonces dije que hora es lo que es. Pero vamos de vuelta. Estamos de vuelta, señoras y señores, en la mañana de cada día. Y es el momento de presentar lo último en tecnología. Estamos en la mañana de cada día, señoras y señores. Vamos de vuelta. Lo veo por la hora de acá, entonces dije que hora es lo que es. Espera, vamos de vuelta. Estamos de vuelta, señoras y señores, en la mañana de cada día. Y es el momento de presentar lo último en tecnología. Chiste Cortes. Dígame. Hola. Ay, no me escucho. Esperen. No importa. ¿Se escucha? Lo importante es que los demás te escuchen. Ahí está. Sí, sí, sí. Me olvidé después. ¿Quieres cumplir el dinero de tener tu casa? Espera, te apagó el muro. Bueno, ya, ya, ya. ¡Qué bobo! Bueno. Bueno, ahí estamos. Ahí empezamos. Bueno, vamos. ¡Qué bobo! Bueno. Señores, yo... Sí. Habla, habla, habla. Yo doy mi bericto. Salió empate. Está cada vez más equilibrado esto. Dios mío, bueno. Rodrigo. ¿Y Rodrigo? ¿Por qué te...? Porque yo soy el único que vengo... Solio. 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 Mira que Rodrigo tiene varios, ¿eh? Le están salvando. ¿Te están salvando? ¿Qué? ¿Le vas el desayuno a Dito o qué onda? No, no. Hay algo que borraron de los archivos del SNT a los policías. Edwin se salvó también. Edwin se salvó porque está vacaciones. O sea, ahí pasa. Nosotros pues nos reímos luego. Y a veces Edwin se ríe y pasa. Vale. Nosotros mismo no, hoy tú te amas. Esa propósito. Es que ese tema de las placas, cuando vos se metes ahí, qué sé yo, eso es lo que a uno le desconcentra un poco. Uno está pensando en lo que viene, pues. Claro, claro. Este es un programa intenso, ¿eh? Pasas que cosan aquí en la mañana de cada día, ¿eh? Bueno, perdón, porque a veces también la gente está mirando y dice qué es lo que pasa en ese programa. Cosas que conlleva un programa en vivo y en un horario tan temprano y de tantas horas al aire, ¿eh? Por supuesto. Nos escuchamos. A reírnos de nosotros mismos siempre. Sí, sí, sí. Hoy nos hicimos unos cuantos también. Sí, sí, sí. Sí, hoy. Acumulamos todos los días. Pero hoy va a juntar unos cuantos. Acá hay muchos mensajes. Dice hola, 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 hola. Buen día desde Caipewa. Dice vamos cerro. Vamos cerro. Se paraliza el país. Buen día desde Capiatá. Saludos. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Ese no, tampoco es el de arriba. De arriba. Sí, Elena, aquí nos saludos, dice. Saludos. Voy a ir hacia arriba por las dudas. Mi papá está en un 30, dice. ¿Qué? No sé. Buen día, dice Luchi. Qué bonita. Chiche Fernanda también está juntos. Gracias. Edwin, ¿qué día va a venir? El martes o miércoles la semana que viene. Creemos. Saludos. Vero, dice. Muy bien. Bueno, saludos. Buen día. ¿Cómo lo pedís? Los amo, dice. A ver. Muchas gracias. Nosotras bien. Soy del barrio republicano. Ustedes son magníficos. Mis ídolos, mis mayores. Vení a verlos en persona. Ojalá se cumpla. Vení, vení, vení. Vení a Carlos Antonio López 572. Sí, a ver, acá dice. Buen día. Hola, hola, hola. Op, dice ahí. Fernanda Bombón, dice. Basta con las chistes, chico. Esperanza, ahí dice. Rosa, ¿qué? ¿Qué? Rosa. Un saludo para mi hermanito, dice. ¿Cómo se llama tu hermanito? Saludos para tu hermanito. Ahí está escribiendo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me... Ay, aquí nos llaman. No llaman. ¿Por qué nos ponen el audio llamada? Acá dice, Vero, que le saludos, chiche. Saludos, Vero. Besote enorme. Fuerzo para Cerro hoy, ¿eh? Resultado para hoy, chiche. Medio gol, pero ¿qué ganemos? Exactamente. Bueno, mañana, ¿cómo ha pasado? Saludo para Paolo Sumanito. Desde Atira también dice. Buen día, Belluras. Saludos. De manera de llamarle. No se puede sacar del aire, al aire el audio. Ni nosotros vamos a escucharle. Porque ya podemos apretar el verde. No va a pasar nada. No le vamos a escuchar a ustedes ni nosotros. Ya está. Contra quién juega Cerro, dice. Contra Fluminense. Sí, hoy a las 18, en el Malacan. Cerro, hijo eterno de Olimpia. No es el de más. A ver, ¿qué dice? Buen día, desde Colonia Independencia. De Kundu también, CDE. Cerro gana 3-0, dice. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu pronóstico, chiche? No, y veo gol por lo menos. Che, ¿y vos tenés alguna promesa, chiche? No, no, no. Lo que sí acá tenemos algo interesante es si gana Cerro. Contra a toda la gente. Si gana Cerro, chiche corte, dice. Mañana, ojo compañero también. Que mañana se va a ir a comprar carne. No iremos. Al supermercado. Para todos. Para todos. Hace una sábado. Y que Rodrigo hará. Hace una sábado. ¿Por qué? Porque el viernes y nos tuvimos pues feriados nosotros. Entonces, que vamos a aprovechar. Y como vamos a estar en modo festivo, que no vamos a aprovechar. Solo si gana Cerro. Claro. Mucha gente que dice. Para que el resto sea completo. Impresionante la cantidad de mensajes. Dice, gana Cerro hoy. Saludos a mi familia desde Ñenbu. Capiatá también. De Santa Rosa de la Guaradú. Buen día. Quisiera un saludo. Dice. Hola, Celeste. Gracias. Saludos a toda la gente de Itaipu. María Auxiliadora. Mejor programa del país. Y dale, quiche con las hermosas damas. Desde Emboscada, dice. Saludos, Emboscada. Saludos. Catri, de Filadelfia. Desde Argentina también. Villeta. Esa rosa sí es de verdad. Rosa Santander. Le mando saludos a vos. Mira, nos invitan a comer en altos. Epa. Vamos. Desde Agua Azul también dice. Daisy quiere un saludo de chiche, dice. Daisy, besote enorme. Bueno, fioreras de alcaliente también. Nancy Florentín. Impresionante. Sí. A toda la gente de Luque. Agua Cerro, gana más, sí o sí. Hermosas. Dice, saludos desde Luque, desde Pedro Juano. Impresionante realmente. Gracias. Gracias a todos por los mensajes a través del número de WhatsApp. Bueno, ¿cómo está la cosa? Son 9 y 12 ya para saber cómo está el menú, para poder empezar a degustar. Porque la gente siempre pregunta también, ¿qué es lo que hace con la comida? Obviamente, ¿qué comemos? Todo, ¿qué? Claro, ¿qué comemos? A ver, ¿cómo está el costo? Acá, yo ya saqué la costeleta. Oye, pero salió un brazo ahí, se vio. Vení, 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 vení. ¿Qué pasó? Vente, señor. ¿Eso qué es? ¿Eh? Saludito. Saludito, saludito. Cuidado, cuidado. Leen, o sea, el aire chicheno. No te anticipes. Qué mago, bueno. Saludos dice, Carlos Venega, cumple 48. Saludos para el querido Carlos Venega, que cumple 48 años. También está, saludos para Lucho por... ¡No! No voy a leer eso. ¿Lucho por? ¿Quién? No, 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 no. ¿Quién es Lucho? No, no es Lucho. No, leal. De la mañana de cada día. Y estos papeles que salen a última hora son... ¿Yo? Y Clara Flores de Itagua. Así que Carlos Venega, que cumple 48, Clara Flores de Itagua. Y voy a mostrar acá el de Lucho. ¿Quién es el de Lucho? ¿Quién creen que yo voy a caer inocente Palomita? ¡No! ¡Basta! Quiero mandar un saludo especial, este sigue en serio. A mi hermano Jonathan. Saludos dice para mi mami Yolanda y para mi papi Cristian. Mi sueño es conocerlos, soy de limpio. Muchos saludos. Saludos, muchas gracias. Desde Paraguay, también impresionante la cantidad de mensajes. Me encanta que estén. Dices, saludo para Fernanda. Saludos. Te amo, Lucho. Gracias. De Concepciones, veo todos los días, Nueva Colombia. Muero con la palabra que dijo Chiche y Rodri se dio cuenta. ¿Eh? ¿Qué padiquero no ustedes dos? ¿Qué padiquero no ustedes dos? ¿Qué padiquero no ustedes dos? Me gusta porque están atentos. A mí también me gusta. Bueno. Tenemos que estar ahora por Amazon a las 9 y 14 ya. Hoy Claudio dijo, cierren y 14 y vamos a cumplir, ¿eh? Así que, menú terminado, por favor, Rodri. A que, a que, a que, a que, todo depende de mí, había sido. Queremos la copeleta de cerdo. Que me quema el cuadro, ya, vamos. Está bien caliente todo lo que está acá. ¡Ay, mamá! Bueno, ¿qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Por qué es lo que siempre hay mamá? ¡Ay, mamá! Sí. ¡Ay, mamá siempre está! Bueno, ahí está nuestra, nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra... Guarnición. Guarnición. Gracias, Luchy. Las batatitas. Y acá van nuestras tiritas de... De cerdo. De cerdo. ¡Qué onda, por Dios! Ahí va. ¡Opa! Y aquí, a los 90, a los 90, el chino ocurrió, ya que Luchy le propusió que quédese con la yema. Entonces, dije, bueno, voy a hacer un rosti y la yema ahí en el centro. Y tenemos listo nuestra guarnición de hoy, utilizando al 100% el huevito. Ahí va. La salsita. La costelita de cerdo a la escuela, para la gente que está viendo ahora. Tengo un video de internet, así como los de chiche. Sí, de tic-tac. De difícil cumplimiento, pero que quiero saber si es real. Mañana les voy a mostrar. Vamos, Ale. Volvía a hacerlo en el espejo, por cierto. Sí, es algo relacionado, una vez más, con un huevito. ¡Papa! Challenge, el desafío de la mañana. Bueno, esta fue la propuesta de hoy. La mañana de cada día fue pre...